hola muy buenos días muy buenas tardes bienvenidos otro día más a este canal vamos a continuar con la serie de fútbol manager lo dejamos en la eliminación del barça en la copa del rey frente al real madrid y tenemos otro reto muy importante por delante que es remontar el partido de la champions estamos en la primera fase de eliminación y nos la jugamos mucho contra el parís año en el que tiene un pedazo de equipo vamos a ir allá con el primer partido después de la eliminatoria que sería contra el alavés contra el alavés en liga vale y estoy pensando en hacer en hacer muchos cambios durante este partido y durante este partido no antes de este partido o para este partido mejor dicho ya que me interesa mucho mucho más el partido contra el parís angelo y quiero dar descanso a los jugadores y también vamos a ver si llevamos a cabo una reunión con el equipo vale no se puede actualmente vamos a dar y vamos al equipo titular vamos a darles descanso caba ni no porque va a jugar durante este partido pero a casi todos los demás les vamos a dar un descansito vale ninguno más hay 12 seleccionados vale entrenamiento dar descanso tres días tres días de descanso perfecto y vamos allá con el partido que he estado informando un poco sobre sobre pues cómo mejorar esto de de la captación en youtube perdona me ha entrado un mensaje vale os estaba comentando antes de ir con el partido estaba mirando un poco sobre la captación y ciertas mejoras que podría hacer en youtube porque la verdad es que principalmente me gustaría hacer los vídeos para entretenerme yo es decir no estoy perdiendo un tiempo no sea el tiempo principal de vida que se lo dedico al trabajo a la familia a los amigos a la novia y poco más no entonces el tiempo que tengo para entretenimiento que es para mí me gustaría puedes disfrutar haciendo esto grabando no no entonces hecho esto ya lo estoy haciendo ya lo estoy cumpliendo pero también me interesaría como a nivel profesional pues si puede ser en youtube no esto pues aunque sea se quede para mi memoria estos vídeos pues genial pero si puede servirle como entretenimiento a alguien más pues pues mejor que mejor y ya se verá lo que será en el futuro pero si me gustaría como mejorar tanto a nivel aspectos de calidad como estoy haciendo y lo único difícil bueno vamos a continuar mientras lo explico vamos a continuar lo único difícil de estos vídeos es que son su duración no si duran el primer vídeo de esta serie dura más de dos horas de promedio dura una hora y media o más entonces dadas las duraciones de estos vídeos es muy difícil ponerme a editar el vídeo trozo por trozo entonces lo subo con una forma más directa más dinámica no más dinámica a la hora de subir que a lo mejor se puede hacer más pesado y dependiendo del día pues estoy más cansado más me cuesta más no digamos expresarme ante ante la cámara porque también estoy centrando y estoy centrado en el juego y también me gusta disfrutarlo mal dicho esto mal expósito y usuario también va a jugar pues vamos allá con esta línea vale como os había comentado en este partido pues aunque nos juguemos una derrota no pero me interesa más lo que hagamos contra el parís saint germain ese es el objetivo principal que tenemos nosotros actualmente expósito cuenca vallos vamos a mejorar un poco a nivel táctico el equipo moriba vamos a ponerlo al ataque y expósito va a ser apoyo de él y va a ser un central tapón y peña por terro cierre perdón me equivocado debis ataque también a ver qué tal responden así los jugadores y en vez de ofensiva vamos a darle positiva instrucciones más en corto ritmo estándar vale vale primer gol gol de edison cabani edison cabani está jugando en este partido porque no le hemos inscrito para la champions por lo tanto no la puede jugar y estamos apostando por los usuarios vale desconozco también si hay algún youtuber importante que se dedique a hacer vídeos de fútbol manager desconozco tampoco que este juego pues pueda tener un éxito no de cara a la visualización pero como os decía antes también lo que me interesa es que me entretenga a mí y sin duda de que más horas le he hecho no y me entretiene y pasa el tiempo como sin enterarme pues es este este simulador este viejo vale van a tomar una decisión sobre la entrada va a ser penalti vale tira edison cabani a ver cabani hace su segundo segundo bolito de partido no sé qué está pasando ahí a ver por qué no tira tira vale al centro y gol décimo gol la temporada de son cabani ostras este hombre la verdad que no sé por qué no lo he puesto vale 6-7 no sé por qué no lo he puesto para jugar la champions está en nivel tremendo vale si ya me acuerdo por qué no lo pusimos porque teníamos que decidir y decidimos por davis para tener algo más de defensa por si se nos lesionaba a jordi alba vale cuenca ricky quick moriba supongo que con lo que acabamos de hacer lo de él la intensidad de estándar más más el estilo de juego positivo pues conquistaremos algo más la posesión del juego el expósito cuenca fuera vale ricky quick bailey expósito bueno me preocupa mucho el próximo partido contra el parís saint germain porque la verdad que teniendo la delantera que tiene que tiene a mbappé ni maricar y creo que no no le falla a ningún punto ninguna de las áreas no se ha tenido un equipazo por mire es por donde lo mires y me preocupa mucho porque no estamos en el mejor estado de forma y ellos si lo están por lo que he visto de varios partidos anteriores y teniendo esa delantera va a ser muy difícil frenar esa delantera con la defensa que tenemos pues la verdad que el punto más débil es nuestra defensa y también el ataque anda a nuestro ataque anda en horas bajas pero bueno será lo que pueda ser edison cabani y hat-trick adribe cabani señores damos jugar algún cambio venga vamos a dar lugar ayer a lobre y a gris man por a gris man por cabani vamos a ver sus cinco minutos vale pues poco más victoria del barça 3 a 0 contra el alavés y eso que hemos jugado con los suplentes en madrid o los papeles vale y voy con los papeles todos los deberes genial cabani y seguimos con nuestro récord de imbatibilidad 19 partidos ahora sí que si llega la hora del gran partido vale últimamente lo hemos estado haciendo bien pero sé que aún podemos jugar mejor de verdad creo que hemos estado haciendo lo mejor que podemos así que no está siendo muy realista vale les hemos bajado un poco la moral no es muy bueno que la tenga muy alta no de cara al próximo partido para que no se confíen pues el parís en el mes se presenta con con su equipo top no tiene más bajas que la de juan bernal paredes y maría y poco más la verdad están a tope y nos van a estar dando por saco seguro va a ser muy difícil este partido pero muy vamos a hablar un poco con los lanteros a ver cuánto le quedan dos días estarán descansando hasta el final elogiar vale enviar al segundo a ver qué dice el segundo sobre de posibilidades a ver qué tal lo hace el Liverpool vale el Liverpool ha pasado vamos a mirarlo otra vez por si acaso ha pasado el Liverpool y ha pasado el Leipzig vale pues allá que vamos selección de equipo vale vamos a guardar la partida y vamos a ver qué podemos hacer en este partido para llevarnos el gato al agua va a ser muy difícil nos toque que nos toque en la siguiente ronda este es nuestro partido decisivo y estoy hablando como si ya hemos ganado y eso no ha sucedido vamos a ver si hacemos algún cambio más pero en principio no las tengo todas respecto a este partido vamos a hablar un poco con los jugadores a ver si los animamos vale vamos a animarles un poco no me sale animar vale necesitamos subirles un poco la moral de cara a este partido vale vamos a ver vamos a ir con el equipo titularísimo para que no digan luego que nosotros no hemos puesto por nuestra parte vale vale venga vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá túnel al segundo jugar y vamos a pedir calma total calma calma señores y equilibrada no queremos que nos marquen un golito más nada más empezar el partido sin duda están muy superiores del Paris Saint Germain si miramos un poco su programa viene una tremenda racha de victorias contra grandes equipos y si miramos la nuestra pues estamos bastante inconsistentes ¿no? Anderer era lesionado entra a Keijen vamos a seguir pidiendo vale Luis Suárez la recupera Luis Suárez tiene la oportunidad Luis Suárez no puede ser ¿cómo fallamos esas oportunidades? por favor eso nos va a costar eso nos va a costar la eliminación de la Champions ya os digo luego luego nos vamos a acordar de esas ocasiones Griezmann con Dembélé se han llevado una buena hostia disculpad uy vale Griezmann Luis Suárez no tío así no así no así no así no así no Erling Haaland y vamos a poner a todos aquí Messi Messi Jarvan Suárez Ariete Antero media punta ataque De Jong te vas a encargar vale apoyo vamos allá vamos a ir arriba vamos a ir arriba pero esto no pinta bien no estamos teniendo oportunidades ellos la están teniendo más no sé cómo vaya a acabar este partido pero no pinta nada bien para nosotros sin presión venga lo recuperamos venga lo recuperamos uff ya queda cambiamos a muy ofensiva vamos arriba Hugo Mayer y en vez de Luis Suárez vamos a meter a Ansu Fati y hacemos un pequeño cambio aquí y 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 con toda la delantera que tenemos y no podemos marcar un gol que es tremendo eh es tremendo eh es tremendo pero ya estamos eliminados vaya golazo vaya golazo el poppa vamos a ver vamos a ver si tenemos una oportunidad vamos a ver si tenemos una oportunidad en el último minuto aunque sea vamos esto sería increíble sería increíble señores el mejor puto juego de la historia el mejor puto juego de la historia Messi Hugo Mayo vale nos calmamos Pogba no no tenemos 6 minutos por delante no no se acabó quedamos eliminados nos llevamos la victoria pero quedamos eliminados se acabó la Champions para el Barça señores se acabó se acabó todo todito vamos a tener una dinámica con el equipo una reunión quiero asegurarme que no nos venimos abajo señores tenemos todavía una liga que ganar bueno pues así se pierde la Champions señores tutorial seguidme para más tutoriales de cómo perder la Champions inspirado en muchos reales y a ver qué pinta la directiva sobre las competiciones vale partidos visión fichaje está aquí esta plantilla bueno la directiva está contenta con nosotros yo no estoy contento como nos ha ido pero bueno el Inter cae pasa el Tottenham pasa el Liverpool y a ver qué tal los demás lo hacen tenemos partido contra el Betis en casa Ter Stegen de lo mejorcito Eric Welly vamos a criticarle perdón y vamos a dar oportunidad también a otros jugadores los jugadores Davis ha jugado ha jugado unos partidos no lo ha hecho nada mal Ager va a jugar pero aunque ha jugado bastantes partidos durante esta temporada no sé por qué se quejaba Ager Ager vale vamos a ver si hemos incumplido alguna promesa de las que hemos hecho a los jugadores vale refuerzos es lo que nos ha pedido Messi vamos a dar oportunidad a Cuenca Ager lo dejamos por aquí Mateus Enrique a Ricky Puig a Moriba y a Bailiff vale pique descansa descansa expósito por Iñaki Peña Iñaki Peña va a jugar pues señores este en principio va a ser el equipo que vamos a presentar allá vamos contra el Betis y ahora miramos a cuánto punto estamos del Madrid y de los demás vamos a centrarnos en la liga señores vamos a centrarnos en la liga señores porque no nos queda otra vamos a ponernos una almohadita aquí ncc nc 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 n n Vamos a ir arriba Borja Iglesias Vale, ni a qué pena Ok, morida, Messi A lo mejor me tengo que replantear Cómo estamos jugando Pero voy a ver un segundito, disculpadme Eden Hazard, máximo creador Cavani, Griezmann, ahí están Estadísticas de equipo Somos los más goleadores con diferencia Partidos sin perder Los que más partidos Sin encajar Vale, dos Y vamos a ver un momento Somos el segundo equipo Que menos goles encaja Realmente no lo estamos haciendo tan mal No está siendo una mala temporada Lo que pasa es que no tenemos Profundidad o no tenemos jugadores Estrellas, ¿no? Como para hacerlo muy bien de forma continua En la Champions En poder hacerlo en tres competiciones Eso es lo que nos falta, ¿no? Y más cosas que nos faltan Pero bueno, menos mal No ha sido gol este Fuera del juego Venga, vamos arriba Cuenca Cuenca Moriba Zekir Zekir Que más cinco Mateo Sanrique Suárez ostras que golazo de suárez ajustadita al palo vale vamos allá mateos enrique muy bien muy bien señor y vamos a la segunda parte con un 0 en el marcador eric se lleva una amarilla canales también el suárez peña peña baile peña no sé a qué estamos jugando estamos jugando todo el rato con el portero no sé qué están haciendo repitió y cabani messi messi con davis alfonso davis se la saca con un gol de mateos enrique primer gol de la mano su primer gol con el barça no sé si no está haciendo especialmente bien ahí por lo tanto lo vamos a cambiar por el pan su parte y y el son cabani por jalan x william carvalho boli a dos jugadores a estos tienes de pisa y en carvalho también ha cedido verdad Lo han comprado Vaya team, ¿no? Y Nabil Kekip también lo comprar al final Ostras Vaya jugadores ha pichado el Betis Muy fuerte lo del Betis, ¿eh? Hubo Mayo Central A Central A, Haaland Col Aprovecha sus oportunidades Vale Sidney Edal Suárez Suárez Lo va a intentar chutar No, no sé qué ha hecho ahí No sé si nos queda algún cambio Si nos queda uno Pues vamos a darle a poner a Aguirre por Feili Allá vamos Alán Suárez Mateos Enrique Segundo gol Vaya golazo también, ¿eh? No sabía que lo hacía tan bien ese hombre Vale, en la liga continuamos vivos y estamos muy bien, señores Lo que estaba diciendo No lo estamos haciendo tan mal realmente Lo que pasa es que está siendo la primera temporada Ansu Fati Ansu Fati Tremendo Jugador de verdad Pero que ha hecho, ¿verdad? Que se ha ido desde la mitad del campo Miran, controla Continúan Se regatea Se va entre los dos Y le ajusta el palo Si es que parece que lee el futuro lo que vaya a suceder, ¿eh? 5-1 O sea, ¿qué más queréis? Y contra el Betis Que el Betis es un equipazo, ¿eh? A ver, Tello Borja Iglesias Canales Pedraza Vale Pues nada, yo creo que el partido no hay nada más que añadir, ¿no? Ansu Fati Haaland A ver, última oportunidad Nada Y aquí Peña Águer Moriba Mateo Sanrique Moriba Bevis Cuenca Peña Ansu Fati Haaland Suárez La última del partido La intentan Hugo Mayo Hugo Mayo Entra Haaland Gol de Erling 6-1 Canales Canales con Fedal Bueno, esto ya no le queda nada, ¿eh? Lo mismo hemos dicho antes, el marcador Devis Devis Ansu Fati A ver Ansu Fati Haaland A ver qué intenta Riqui Puig Suárez Haaland Otro gol más 7 7 Ostras Estamos intratables Creo que es el hat-trick de Haaland ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos, de verdad? A ver qué tal lo hace el Atlético de Real Madrid Y a ver cuántos partidos nos queda de la temporada Vale, el Atlético hace los deberes El Madrid en casa supongo que también Sí Vale El Madrid nos sigue a 5 puntos El Atlético a 10 Vale Nos queda 9 partidos 9 partidos Fuera casa Fuera casa Vale Y vamos a ver qué tal la Champions Ahí todavía no ha jugado la vuelta Entre Entre el martes y el miércoles de esta semana la juegan Vale Vale Ahora miramos qué tal van los Los demás equipos de la Premier Por ejemplo A ver A ver Qué tal va la Premier La verdad Aquí estamos El City se ha puesto por delante El Chelsea Y el Liverpool también está ahí Acechando Creo que no vale Estadística En vista general Los máximos goleadores La KZ Vale Vamos a ver qué tal lo está haciendo Abel Ruiz Ostras Vaya jugadorazo ¿No? Vaya jugadorazo Abel Ruiz Y Trincao Pues no lo está haciendo tan bien Pero seguramente es un jugadorazo también Vale 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 Atlético contra el Bayern Que tiene Que tiene lo Vale Pasa el Atlético Un segundito Que me están Llamando Paramos aquí Disculpadme porque me había entrado Una llamada Vale Han despedido A Bueno Estamos viendo justo Que el Atlético Ganó al Bayern Aquí se desarrolla Click No, este es el segundo Y el Bayern ¿A quién tiene entrenador? Vale Alguien temporal ¿A quién han despedido? Bueno No me he enterado muy bien A ver ¿Qué tal lo ha hecho el Madrid? A ver Al Madrid 0-0 Pasa también El Madrid Atlético Pasa El París El Tottenham El Leipzig Y el Liverpool A ver Va a pasar aquí El Chelsea Y el Manchester City O sea Van a pasar todos los equipos ingleses ¿O no? Sí Claro que sí Ostras Pues a ver A ver Quién contra quién toca En la siguiente ronda Vale Nosotros nos vamos a centrar En la liga Xavio López Suárez Ahora que lo está haciendo muy bien Pero empezó a tenerlo Horrible Durante la liga Vale Este hace Tercelle Y necesitamos que Missy Empiece a hacerlo Tal vez mejor Vale Vamos a ver En fichajes Historia de fichajes Hemos vendido a todos estos jugadores Chavis Simons No lo está petando Guzmán de Millet No lo ha hecho tan mal Nelson Semedo Muy bien Braeway Vale No ha jugado mucho Pero lo ha hecho bien Busquets Vale Muy bien Arturo Arturo Vidal Muy pero que muy bien Neto Regulín Rakitic No lo ha hecho nada bien Y eso que con nosotros Venía a un nivel Tremendo Kurzawa Pues con nosotros Lo había hecho mejor Arturo Pues no lo está haciendo Muy bien Lenglet Lenglet Sigue en su estado de forma Incluso mejorando Vale Junior Firpo No ha tenido casi oportunidades Un tití Un tití Sigue en su gran estado de forma Mejorándolo incluso Y Miranda A ver Miranda muy bien Y Fred Fred muy bien también Vale Pues vamos allá con el partido Del Getafe Hay que hacer jugar a Ivan Que para eso Os lo hemos cedido Normalmente Cuando cedes Un jugador No va a disputar Muchos minutos Esa es la intención Pero normalmente Si lo cedes A un gran equipo No va a disputar Muchos minutos Vale Ahí son Cavani Vale Allá vamos Y en vez de Milinko Visavich Vamos a poner A Ricky Puig A Moriba Y a Mateus Vale Y Pogba Por Lobbren Pues estos son los que van a jugar Señores Tenemos muchos delanteros Y no está destacando Ninguno especialmente O sea no está destacando Me refiero En cuanto que haya metido 30-40 goles Sino que está muy repartido O sea De 15 goles Cada uno Vale Griezmann Estamos jugando En casa de Getafe En el Alfonso Pérez Coliseo Alfonso Pérez Vale Creo que nos han hecho Un penalti O nosotros Lo hemos cometido No No se han hecho Un penalti Pena máxima A ver Messi Messi contra el Getafe No puede ser No puede ser Macho Junca parece que se ha lesionado Vamos a esperar A que acabe La primera parte Y vemos Que hacemos Que paradón Que paradón Vale Allá vamos Cuenca Mateus Enrique Cuenca Juega atrás Contestegen Moriba Centrada Messi Hugo Mayo Hugo Mayo Moriba Mateus Ricky Quick Messi Hugo Mayo Moriba Vale Vamos a hacer algún cambio Me si se va a salir fuera Y vamos a darle No Nadie más Tal que así Tal que así Y para que no se nos queje Suárez Lo vamos a poner Como segundo delantero Ahí Vale A ver Quien lo está haciendo Regulín Al parecer Griezmann Es el único Que lo está haciendo Regulín Vamos a dejarlo Todavía Vale Suárez Se la roba Suárez Gol Perfecto Pues vaya Vaya fallo Del portero Del Getafe Vamos a ver La repetición Soria No sé que se ha quedado Ahí embobado Ir arriba Suárez Hugo Mayo Ansu Fati Gol Vaya temporada Donde Ansu Fati Mateus Enrique Vale Vale A ver Quien metemos A Iñaki Peña Porque este Griezmann Eilis Suárez Vale Trajo Vale Gol Gol Se ha pasado No me he enterado Vale Nada Trajo Moriba Supati Madre mía Gol de Moriba 3-0 Vale Vamos a acabar el partido 3-0 contra el Getafe Y el siguiente partido Es contra el Real Madrid Hacemos los deberes Moriba Elogiamos tu Actuación 21 partidos Sin perder En liga Claro A ver Nos hemos recuperado Vale Quedan partidos Interesantes A ver Si ganamos el partido Contra el Real Madrid Vamos a poner Bastante tierra De por medio Quedan 13 días Hay compromisos Internacionales Y vamos a ver Porque le toca jugar Al Real Madrid Contra el Valladolid A ver si se ha dejado Algún puntito Pues no Siguen RK Haciéndolo bien Lukaku Vale Es interesante Dos coles de leña Muy bien Una leña Nikko lo está Haciendo muy bien Bien también Perfecto Perfecto Guardamos la partida Y vamos a ver Entre los enfrentamientos Internacionales Que vayan teniendo Nuestros jugadores Pues que no se nos Lesione ninguno Vale Han jugado Todos estos Coles de Haaland Savage Y Espósito Espósito está jugando Con Italia No Todavía no está jugando Con el primer equipo Y Milinkovic Savage Pues tiene unas medias Muy altas La de la Vale Buena progresión De Moriba Y puede llegar A alcanzar Las cuatro estrellas Va a tener oportunidades Sin duda Otro resumen Internacional Vale Es el mismo Que ya hemos visto Pedri lesionado Con España Bueno No hemos revisado Hace mucho tiempo No hemos revisado Las dinámicas Vamos a ver Que tal La estructura De aquí Cuantos me apoyan Vale Todos estos me apoyan No tiene opinión Mayo Mateos Enrique Espósito Vale Grupos sociales Mateos Enrique Está sin nadie Cavani Y Bale Están juntos Davies Logren Haaland Ahí Casi todos Están en Grupo Uno Eso es bueno ¿Eso es bueno no? Supongo Nunca he visto la verdad Que tantos jugadores Metidos en el mismo grupo El Bayer ha contratado A Alegri A ver el Bayer Porque si no Vale El Bayer va tercero en la Bundesliga Porque digo Si no me van a despedir a mi también Porque he perdido en Copa R He perdido en la Champions Bueno Espérate Que se me olvida una cosa Vamos a ver Como han quedado Emparejados En la Champions Vale Liverpool Tottenham Chelsea Paris Saint-Germain Madrid Leipzig Manchester City Atlético Madrid Vale Madrid Sin duda El más fácil lo tiene Que raro Vale Van a saber que partidos Más tiene Madrid En el Barça Y al Leipzig Uno Tras otro Y la final De la Copa Rey Contra el Atlético Vale Rafael Varane Lesionado Y Hazard Cansado Y en la Liga Pues Hazard está Primero En la lista De goleadores Cavani Fatih Ahí están Y Messi A ver Cuántos goles Lleva En esta Liga Messi Solo Seis goles Eso se debe Principalmente A su lesión También Recordemos Ha habido una temporada Que hizo 50 En Liga Que fuerte La siguiente Hizo 46 Jugando menos partidos Lo llega a jugar Top Sí Solicitar acción Recomendada Es un Internacional A ver Tres goles Morty Penalger Messi Messi Sigue jugando Con Argentina Vale Mané Descartamos Muy bien Mateus Enrique Bartomeu Contento Con el premio Para mí Pues nada Ya vamos Evaluados Carlos Conejo En defensa Alex Francés Vale Vamos allá Contra el Madrid Señores Podemos Poner Mucha tierra De por medio Y lo jugamos En casa Además Ter Stegen De lo mejor Tito Vale Este partido Es Es clave Y creo que vamos a poder ver El resultado Del Atlético de Madrid Antes de empezar Nuestro partido Para saber Si le van a meter Mucha más presión Al Madrid Ya que van a ir Más pegaditos Vale Le ponen Más presión Al Madrid Y el Barça Se clica Para la Liga De Europea Vale Ya estamos Trasificados Ahora solo Queda Ir Y ganar Una vez Por todas Esta competición Vamos allá Madrid va con todo Mario Cerfer Hemos lesionado Yori Alba Pogba Suárez Bellón Uy Casi Casi Carvajal Amarilla Carvajal Vale Estamos muy Igualados Y en posesión Sobre el Madrid El Madrid nos Papulear Minko Isavis Wollin Vale Vamos arriba Comenzar El segundo tiempo Tiene Tiene muchas amarillas En Madrid Vamos a darle la oportunidad A Cavani A Mateos Enrique No No Espérate Me he equivocado Mateos Enrique Y ya vemos a quien más damos oportunidad Vale Sergés De Jong Pogba Jordi Alba Pogba Jordi Alba Pogba La centra No salió como esperábamos Hazard Vale Se va arriba Messi Pogba Gol Vale No sé Que ha pasado Ahí Cavani Me ha quedado Fuera de juego Cavani Vale Sergio Roberto Griezmann Griezmann Messi Gol Gol de Messi Eric Bailly Por Por Gerard Piqué Gol de Messi Vale Ya no podemos hacer Ninguno de los dos equipos No podemos hacer más cambios Uy Han recortado distancias Vale Pero seguimos ganando el partido Un estilo más directo Vamos a intentarlo Última oportunidad Jordi Alba Griezmann 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 Cavani Gol Cavani Gol 3-1 Ya está No se nos escapa el partido Ni la liga Vamos La liga va a ser nuestra Incluso a ver Si hacemos algo más ¿Vale? ¿Vale? El Giroberto Nada Nada Se acaba aquí el partido Vale ¿Para dónde Terceguien? Además Benzema estaba fuera de juego Bueno pues 3-1 Y continuamos con la liga Señores Dejamos al Madrid A 10 No 10 puntos No a 8 me parece A 8 puntos Sí 8 puntos Y quedan 7 partidos Logiamos a Griezmann Muy bien Vale Vamos allá Nos toca contra el Villarreal El Valencia sigue luchando por propuesto Champions Vale Contra el Villarreal Una lucha directa Real y Athletic Club De eso Vale Hay muchos equipos aquí también Que están luchando por Entrar en la UEFA Osa Zona se va Y aquí a saber que pasará El Sevilla Pone tierra de por medio Contra el Betis En un enfrentamiento directo De los rivales De Andalucía Y nosotros continuamos Continuamos Ayer muestra buena progresión A ver Cuántas estrellitas tiene Puede llegar a 4 y medio Vamos a ver que valor tienen de mercado Los jugadores Vale Cuenca Moriba Rikipil Ager Fatih Expositon Macri Sanrique Bayer Ager Sergi Roberto Tiene un alto valor También Savage Ova Vale Griezmann y Messi Para ser un jugador importante No demostró la calidad Que mejor Y puede conocer Lo contrario El tiempo Vale Logre No está jugando Porque No ha demostrado Tener nivel Vale Otra vez Champions Señores A ver Que tal El Atlético Vale Madrid Hizo los deberes Por la mínima Y El Manchester City Está a tope Se guarda la partida Y estaba pensando Digo ahora Si teníamos Creo que Claudio Bravo No sé si tenemos Algún jugador más Por si gana El Manchester City Y si gana la Champions Nos debe Un dineral También En el caso Del Chelsea Creo En el caso De Pedro No sé si algún jugador más Por ahí Vale Chelsea Para en Sany También va a ser De locos Dembele Iberati Sany Y ahora Y Liverpool Madre mía Como está Liverpool Como está Liverpool Un premio Jugador Del año En la Liga Española Hugo Mayer LMS Fernan Mendia Vale Que queríamos ver Estadísticas Máximo Goleador Fekir Vale Contra el Villarreal Jugamos Que no quiere De Bruyne Pero va a pagar 300 millones Vamos Nos arruinamos El jugador Joven Del año ¿Quién está Por ganarlo? Abaiga Abaiga ¿Qué es esto? Esto es broma ¿No? Moriba Aguer Ansupati Y Juan Hernández Del Mallorca Juan Hernández Del Mallorca Realmente Es del Watford Nada Continuamos Vale Vale Allí vamos Bayley Cuenca Le voy a dar Oportunidad Por aquí Haaland No Va a jugar Cavani Y va a jugar Luis Suárez Por aquí Y va Entrar Moriba Por Milinko Bichavich O por Pogba Por Paul Pogba Van Dren Moriba Riqui Pui Por Milinko Bichavich Y en su parte Por Hugo Maia Y va a jugar Hugo Maia Aquí Vamos a darle Vamos a darle Señores Messi Ager Casi Vamos fuera de casa Recordemos Vale Moriba se lleva Una amarilla Riqui Pui Ager Riqui Pui Luisito Suárez Hugo Maia Moriba Luisito Suárez Casi Por muy poco Davis Ager Bailey Nada Ahí Ahí se quedó Montideros Entrarle Hugo Maia Por favor Ager Suárez Cavani Cavani Vale Cavani Gol Gol de Cavani Que está a tope Cavani Está a tope Messi Bailey De Jong Messi Gol Vaya golazo De Messi Por favor No me digas Que si fuera Gol Ir arriba Vale Lo estamos haciendo Muy bien Vamos allá Con la segunda parte Messi De Jong Ager Riqui Pui Messi Messi Gol Por favor Asenjo No la para Messi Bailey Fuera De Jong Va a salir Va a entrar Mateus Enrique Y va a salir Luis Suárez Va a entrar Anso Fati No Anso Fati No Griezmann Va a entrar Antoine Griezmann O sea Arriba No nos podemos Conformar Con este resultado Aunque estamos Jugando Con muchos Jugadores Suplentes No se que pasa Con Messi Vamos a hacer Un ultimo Cambio Va a entrar Griezmann En ataque Jan Supati Porcabani Vale Parece que el partido Va a acabar así Bueno Pues nada Otra victoria más En el bolsillo Leomisi lesionado Para uno o dos días Vale Continuamos Nos quedan Días Para que Messi Se recupere Y a ver Que tal lo hace El Atlético Y el Real Madrid Atlético gana Y el Real Madrid Lo tiene bastante Durillo Pero gana También Vale Y Ben Hazard Ha puesto tierra De por media Vale Os haz una Es el último De la tabla Quizás También podemos jugar Con suplentes La intención De jugar con suplentes Es para también Que crezcan En su valor De mercado Vale Y así poderlos Vender En el siguiente Periodo de fichajes Poderlo vender En el siguiente Periodo de fichajes Y también Poder reconstruir Un equipo Mucho más Robusto Y también Resolver Los problemas Económicos Del Barça A ver Aquí Tenemos 87 millones Para fichajes Y no nos hemos Enterado Vale Vamos a ver No nos esperamos No vamos a hacer Movimientos Paris Saint Germain Contra el Chelsea Va a pasar El Paris Saint Germain Si es que Mbappé Neymar Os manden Mele Lo está haciendo Muy bien Lo está haciendo Muy bien Liverpool También pasa Vale Lo cuarto de final Pasa Liverpool Paris Saint Germain Vamos a Real Madrid Y va a pasar El Atlético Vale La va a ganar Un gran equipo La Champions Vale Contentos Por la victoria Contra el Leganes Por la victoria Contra el Real Betis Contra la victoria Contra el Real Madrid Tremendamente Decionados Con la actuación Del equipo En la Liga de Champions En la Liga de Campeones Pues sí Vale No sé Vale Pasa el Madrid Pero le ha ganado El Leipzig Y pasa el Madrid Pasa el Manchester City Y vamos a ver En estadísticas Cuáles son los jugadores Más destacables Morata Sterling Mbappé Haaland Más asistencias Vale Vale Continuamos Y por aquí Creo que se va a decidir Pues cuáles serán Los equipos Que se van a enfrentar Bueno vamos a mirar Un segundo Que equipos Se van a enfrentar Vale Se va a enfrentar El Paris Saint Germain Contra el Liverpool Y el Manchester City Contra el Real Madrid Uff Que duro Que duro Tomiyasu Del Bologna Y Jean Pierre Aunque por lo que cuesta Si nos podría interesar Brandon Cortés Bueno pues nada Continuamos Agger Muy bien hecho Contento con tus entrenamientos A ver cuando juegan La UEFA Partidos Juega el 28 de abril Vale Otra pregunta Vale Si ganamos los próximos Dos partidos Bueno vamos a ver Lo que hacen ellos dos Primero Vaya hostia Le ha metido el Atlético Al Real Madrid Y así La hostia Se la ha metido En la Copa del Rey A ver Vamos a mirarlo otra vez Si La hostia El leñazo Se la ha metido En la Copa del Rey El Real Madrid Perdió la Copa del Rey El Atlético La gana Vale Pues Zidane A ver que tal Acaba la temporada Ganando la liga Creo que nos salvamos De que nos despidan Ahí leñan No hay forma De que se vayan Bielsa Lo está haciendo Muy bien Con el Betis A ver Por donde lo ha colocado Ahí está Y realmente A Betis Creo que cambiaron El entrenador De esta temporada Porque lo estaban Haciendo muy mal Entonces Bielsa Ha remontado bastante Vale Vamos a ver Que tal Lo hace el Real Madrid Si pierde Tenemos Más cerca La liga Vale Empata Pues entonces Señores Nos podemos poner A 10 puntos De Real Madrid 10 puntos Lo que significa Los 10 puntos Significa que En el siguiente partido Contra el Sevilla Podemos ganar La liga Vale Osasuna es el último Y jugamos en casa Bueno pues Vamos a acabar Este partido Mira Vamos a guardar Y nos quedamos aquí Bueno señores Pues muchas gracias Por acompañarme También en este vídeo Estamos a punto De ganar la liga Hemos perdido Y nos hemos quedado Eliminados En la Champions Sigue adelante En semifinales El Real Madrid Contra el Manchester City Y el Liverpool Contra El Paris Saint Germain Que nos eliminó Y menudo Menudo equipazo tiene Muchas gracias por todo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Que nos vemos en el próximo vídeo